Hola, buenas tardes. Quisiera contarles otro relato. Cuentan que en tiempos de la revolución, aquí en el pueblo donde yo vivo, hay un cerro que se llama El Gallo. Entonces cuentan que por este cerro pasaban los bandidos a caballo, ¿verdad? Y detrás de ellos pasaban los federales. Entonces los bandidos, para que no los alcanzaran con lo robado, empezaban a tirar todo en el camino. Entonces, pues cuando los alcanzaban los federales, ya los encontraron sin nada. Pero muchas de estas veces los federales los mataban. Entonces todo lo robado, las monedas y todo eso quedaba ahí escondido en el cerro. Entonces cuentan que este cerro está rico, ¿verdad? Por todo lo que quedó ahí. Pero pues en verdad mucha gente no se animaba a buscar por lo mismo de que sucedían cosas muy feas. Salían bolas de fuego, pues muchas cosas feas. Entonces cuentan que hace mucho tiempo había una señora que estaba muy necesitada de dinero, ¿verdad? Que tenía muchos, muchos hijos. Entonces cuentan que una vez estaba barriendo la puerta de su calle, cuando llegó una conocida que estaba en su misma situación. Entonces ella le propuso ir en la madrugada al cerro porque decían que salía lumbre de la tierra. Y que de donde salía lumbre, ahí había pues un tesoro enterrado. Pues ella con toda su necesidad aceptó. Entonces cuentan que iban a medianoche al cerro. Y que cuando ya iban a mediación del cerro, este ya empezó a sentir mucho calor. Y empezó a percibir el olor a usufre. Entonces que a ella le entró mucho, mucho miedo. Y ya no quiso seguir avanzando. Entonces pues le dijo a la otra señora que ella ya no, que ella ya mejor se iba a regresar. Que ella ya no iba a seguir adelante. Que ya vería ella la manera de sacar a sus hijos adelante. Entonces la otra señora no, ella no se quiso regresar. Ella sí siguió. Entonces pues la señora se regresó. Entonces cuentan que el día siguiente, la señora que sí se quedó en el cerro. Que ya estaba en el mercado comprando mucho, mucho mandado. O sea, y contaban que traía mucho dinero. Entonces a lo que decía mi, decía esta señora. Decía que yo creo que ella le había vendido la alma al diablo. Que porque según eso en este cerro es donde sabe salir el diablo. Y que por eso la señora traía dinero. Bueno, este fue un pequeño relato. Espero y les haya gustado. Bueno, esto me pasó cuando me separé de mi esposo y vine a pedir posada con mis papás. Mi padre me prestó un cuarto que era de una tía. De él que ya tenía como tres años de fallecida, cuatro. Pero ese cuarto estaba cerrado. Y pues por mí lo abrieron. Yo llegué allí y pues con lo que traía encima nada más. Porque mis cosas poquito a poquito las iba yo a traer. Bueno, las tenía en otro lugar. Y las iba a llevar poco a poco. Entonces en ese tiempo nada más llevaba una cama. Y pues la ropa de mi hija. Yo estaba embarazada. Entonces al momento de que abrimos la puerta de ese cuarto. Pues se cayó. Era de esas puertas antiguas. Como de las que se doblan. No sé cómo se les llame. Entonces se cayó la puerta. Y pues nada más me quedó esa noche. Porque me dijo mi papá que el otro día me lo arreglaba. Que ponerle un ropero. Entonces ya a la hora de dormir. Me empujé el ropero. Me empujé a la puerta. Y me fui a dormir con mi hija. Yo antes tenía la costumbre de dormir boca abajo. No sé la verdad qué horas serían. Pero de repente me despertó un ruido. Y pues ahora sí que me quedé quieta. Escuchando de dónde venía el ruido. Pues el ruido venía de adentro del cuarto. Levanté el brazo. Y toqué a mi hija que estaba junto a mí. Ella estaba bien pegadita junto a mí. Y oía que alguien caminaba adentro del cuarto. Pues no se las hago larga. Ese algo empezó a caminar alrededor de la cama. Hacia el lado donde yo estaba. Y sentí clarito cómo rozaba las cobijas, la cama, todo. Y al levantar la mano que tenía libre, toqué una rodilla, una pierna. Sentí que, no, que en ese momento yo me moría del susto. Lo único que hice con el otro brazo, abracé a mi niña. Y recordé a la tía de mi papá. Le dije que no me corriera, que me diera chance porque yo no tenía dónde ir. Y que yo tenía una niña allí y otro bebé en mi vientre que no nos corriera. Entonces, de repente esa persona se hizo hacia atrás. Y ya no volvió a oír ruido. Me levanté como resorte y me senté en la cama. Y prendí la luz. Efectivamente no había nada. Yo pensé que alguien me había querido jugar la broma. Pero, pues, hubiera escuchado el ropero. Porque yo el ropero, pues, era de ella. Pero ya tenía mi ropa. O sea, pesaba. Entonces, este, pasó. Así que se me olvidó. Más adelante yo ya tenía como, pues, eran seis meses de embarazo. Porque en el momento que pasó esto tenía yo tres. Mi hija entró corriendo hacia donde estábamos todos nosotros. Mi mamá, pues, estaba haciendo de comer y yo lavando trastes. Y me dice, mi hija, mamá, ¿quién es la señora que está en la cama? Digo, ¿cuál señora? Una señora que está sentada me está mirando muy feo. Le dije, pues, a ver, vamos. No sé, porque por fuerza tenía que haber pasado por donde estábamos mi mamá y yo. Por fuerza, porque atrás de la cocina estaba la puerta. Entonces, teníamos que haber visto pasar a alguien. Esa es una otra. La puerta tiene, es, era de las, es de las antiguas. Que uno metía la mano y podía abrir la puerta. De barrotitos. Pero mi papá, por lo mismo de que, pues, la casa se empezó a llenar otra vez de niños, le puso, este, lámina. La tapó. O sea, nadie podía haber entrado. Para entrar teníamos que usar la llave. Bueno, todos fuimos a, fui a mi cuarto. Mi hija me dice, mira mamá, ahí estaba sentada. ¿Y qué creen que en la cama? Pues, sí se veía la huella de que alguien había estado sentado allí. Y pensé en Petrita, así se llamaba la señora. Y me senté a un lado de, de donde estaba la huella de, que les comento. Y le pedí que por favor nos permitiera vivir allí, porque no teníamos donde vivir. Que, pues, que el cuarto que nos habían prestado, pues, ya me lo habían pedido. Que me había separado de mi esposo. Le empecé a platicar todo lo que me había pasado y terminé llorando. Y desde entonces, a mí, ya no se me volvió a aparecer, este, la tía de mi papá. Porque, aparte de todo eso, ella y yo nos llevábamos bien. Pero, sí hubo otra aparición de ella, más adelante, cuando mi hermano se juntó con mi cuñada. Mi cuñada salió al baño. Y teníamos una pileta, pues, este, entre los dos cuartos había una pileta doble. Y ella estaba recargada en medio, donde está el agua. Y mi cuñada pasó, la saludó, le dijo, buenas noches. Y ella le contestó, según lo que me cuenta mi cuñada. Y ella se siguió al baño. Y ella pensó que era alguien que me había ido a buscar. Pero, este, pues, se le hizo raro porque era, pues, muy noche. La verdad, no sé qué hora sería. Entró y mi, como mi hermano le escuchó que saludó, le dijo, ¿a quién saludaste? Y dice, pues, a una señora que está ahí parada. Dice, ¿a quién? Y ya le empezó a describir la persona. Mi hermano se tapó hasta la cara. Y dijo, no, no, no inventes. Dice, ella es la tía de mi papá. Y ella ya tiene como cuatro años de muerta. No inventes, no inventes. Y mi hermano, sí, ya. Él iba a salir al baño, ya no salió. Pero, pues, esa fue mi historia con Petrita. Que, pues, que hizo sus apariciones en la casa. Antes de irse definitivamente para donde tenía que haber ido. Y, bueno, muchas gracias. Buenos días, familia Misterio. Hace muchísimo tiempo, este, mi papá me contó que, que ellos venían de, de trabajar. En ese tiempo, dice mi papá, que solamente habían unos cuantos camiones que llegaban a San Juan. Y hay una parte que le llaman poza. Es, era un, este, un baldío donde estaba todo profundo. O sea, era un hoyo grande que ahorita actualmente ya lo taparon. Ya, inclusive, hasta van a construir casas. Entonces, este, dice mi papá que ellos venían en el carro cuando, de repente, pues, vieron que estaba un, un carro pasajero en la poza. O sea, estaba, este, metido ahí de, de cabeza. Y que el chofer, pues, como se conocen entre ellos, que dijo, hijo, le dice, iba con, con su cobrador. Es el cacarizo. Dice, ¿qué le habrá pasado? A lo mejor hasta lo asaltaron o, ah, porque dice que estaba, este, pitando. O sea, estaba tocando el plazo, estaba pitando fuerte y, pues, se fue, o sea, se paró el, el conductor y, pues, llevaba unos cuantos pasajeros. Y, pues, se bajaron. Entre ellos iba mi papá. Y que dijo, vamos a auxiliarlo. Dice, a lo mejor le está pasando algo porque, pues, sigue sonando su, su clapso. Bueno, entonces, bajaron rápido y dice mi papá, pues, nosotros entramos para ayudar al chofer. Y no, dice el, el señor este, estaba en el, en el volante, con la cabeza en el volante y tocando el, con las manos, el, la, esta cosa, ¿no? Agarra, dice, y decía, quítenmela, quítenmela. Y que decía el chofer, ¿pero qué te vamos a quitar? Dice la mujer, esa mujer de negro que está atrás de mí, dice, está arriba de mí. Que le decía, no hay nada. Dice, sí, quítenmela. Dice, pero así desesperado gritaba el señor este, que le quitaran una mujer. Dice mi papá, pero no había nada. Dice, te lo aseguro, hija. Y a mi mamá también le platicó, dice, que no había nada. Dice, el señor este no tenía nada. Y dijo mi papá, dice, yo creo que estaba drogado, dice, o borracho, dice, ¿por qué? No, dice, no había ninguna mujer, pero él decía que sí, que una mujer estaba arriba de él. Dice, entonces agarraron y este, pues, ya lo quitaron del volante, el chofer, el cobrador, dice, y lo subieron al carro. Ahí dejaron el carro ahí botado. Y que les venía platicando que él venía y que iba pasando por la poza. Y que de repente, cuando él vio, una mujer le hizo la parada. Pero como él venía solo, dice, no, pues no, dice, ¿qué tal si es? Este, me quieren asaltar y la señora esta es una carnada, ¿no? Y que no la quiso subir, que más para adelantito dice que cuando vio, ella ya estaba atrás de él. Y que se le echó encima y fue por eso que él este volanteó y se fue para abajo, al hoyo este. Y que eso es lo que les venía platicando. Bueno, ese fue mi relato, se los dejo para que, pues no sé, o sea, lo escuchen. Y hasta luego, que tengan bonita tarde. Nos vemos, compañero. Hace más de 40 años, mi papá vivía en un pueblo que se llama Los Zapotes. Es aquí en Sinaloa, cerca de Mazatlán. Mi papá una vez me contó que él tenía un amigo que trabajaban juntos. En una ocasión llegó mucha gente del sur del país, de Oaxaca, de Guerrero, de todos esos lados, a trabajar en el campo. Se hicieron muy amigos de un señor. Un señor entre 50 años, 40, 50 años, tenía más o menos. Y dice mi papá que cada mañana pasaban por él al jacal donde se quedaba. Y que esta persona les decía que los alcanzaba más tarde. Los alcanzó más tarde, aún no me ha listo. Y mi papá y su amigo se iban. Entonces, era una cosa extraña porque cuando llegaban al campo donde trabajaban. Esta persona ya se encontraba listo para trabajar. Llegaba antes que ellos. Y el amigo de mi papá, fueron varios días así que pasó. Entonces, el amigo de mi papá, como que le entró esa curiosidad, esa sospecha. Y dice que igual fueron a decirle. Y que el amigo de mi papá le dijo, pues que adelante tú, yo voy a ver qué se trae este. Y que al momento de checar, de verlo. Que esta persona se convertía en un perro. Que vio cómo se convertía en un perro. Y que era así como llegaba rápido a la labor. Entonces, creo que el amigo de mi papá quedó como traumado, trastornado. Así me comentó. De ver cómo se transformaba en perro. Al momento que se supo, pues esta persona huyó del poblado. Y una de las pequeñas historias de la juventud de mi papá. Ella, pues, aparte de ser mi vecina, era mi madrina. A ella le dio cáncer en el estómago. Pero ella no lo sabía. Sino que ella, lo que contaba, era que tenía mucho tiempo con dolor y malestar en el estómago. Pero nunca se fue a checar. Entonces, cuando fue al doctor y se checó, pues ya era cáncer. Ya lo tenía bastante avanzado. Entonces, pues, se emprendió una lucha en contra del cáncer con radioterapias, quimioterapias. Entonces, ella contaba, en ese lapso que se puso muy malita, contaba que, que ella en su cuarto, en su habitación, miraba a una mujer en una esquina. Pero que no le decía nada. Y que no, pues, no le daba miedo. Y todo ese tiempo que estuvo, pues, malita, la miraba y la veía y la veía. Después de haber luchado contra el cáncer, pues, parecía que ella se había recuperado. ¿Verdad? Ella ya, pues, ya estaba calvita. Ya no tenía pelo. Pero ya salía a la calle. Ya, ya salía a hacer sus compras. Salía a la iglesia. O sea, ya parecía que la había librado. Después yo, yo me casé. Y, pues, ya, ya no la vi, ¿verdad? Ya me fui por otro lado. Entonces, una vez que llegué de, de visita con mamá, mi mamá me dijo. Me dijo, oye, la, la vecina, tu madrina, está muy malita. Pues, ella otra vez le, le regresó el cáncer. Así ya, ya no sale, ya está en su cama, ya, ya está muy malita. Y no, pues, así quedó, ¿verdad? Yo, yo estaba recién aliviada. Tenía a mi primer bebé. Entonces, después, como, que sería como al mes, mi mamá me habló por teléfono. Y me dijo que ella ya había fallecido. Entonces, pues, sí, fue triste, ¿verdad? Yo no la vi ya. Ya no, ya no la vi con vida. Entonces, pues, sí, fui al funeral y todo. Y, pues, ya en lo que, que se queda uno, pues, platicando, recordándola. Mi mamá había dicho que, que ella fue a visitarla. Y que se puso muy contenta cuando la vio. Entonces, este, que ella le dijo que ya tenía mucho tiempo. Que no, no había visto a esa mujer. Y que otra vez ya, ya se aparecía en su cuarto. Pero que ahora ella, ya le tenía mucho miedo. Le decía, antes no me daba miedo. Le decía, pero ahora sí le tengo mucho miedo. Le decía, y me dice muchas cosas. O sea, que, que esta mujer le decía muchas cosas. Pero que ella no, no le comprendía. No le entendía que, que era lo que decía. ¿Verdad? Entonces, en ese lapso que, pues, ya, me imagino que ya estaba. Ya eran sus últimos días. Este, también al esposo. O como el esposo, pues, él era trailero. Decía que, que en esos últimos días a su esposa les pasaban cosas muy raras. Por ejemplo, que él cuando andaba de viaje, este, que varias veces, este, él sentía que un animal se le subía arriba del trailer. Que él sentía como arañaba la, la parte de arriba del, del trailer. Y que rugía, y ruía. O sea, como que, que hacía ruidos. Le decía, que una vez también se le atravesó, que un pájaro muy enorme. Y que le pegó en el, en el, en el parabrisas, ¿verdad? Y que no, pues, qué decir. Sí se asustó. A la, a la hija también dice que, que una vez que se estaba bañando en el baño. Que por la ventana del baño también escuchaba, este, como si un animal estuviera fuera de la ventana. Estaba ruñendo, así como que, pues sí que, que muchas cosas muy feas les pasaron. Entonces, este, mi vecina le contó a mi mamá que tenía, que era así, le tenía mucho miedo a, a la señora. Yo me imagino que era la muerte. Porque ya de ella, ya, ya cuando cayó en cama ya no se levantó. Ya falleció. Y le, ella le confesó que esa mujer le, le dio una, o sea, le mencionaba muchos nombres. Entonces, de, de personas que ella conocía. Y le decía que se las iba a llevar. Entonces, pues, esa, ese, ese es el relato. O sea, que, que, ¿cómo se llama? Que les quería contar. Este, pero sí, en sí, ella no, dice que ella sí escuchaba los nombres que le decía a esta mujer. Pero que ya no se acordaba de quién eran los nombres. Y pues, sí, verdad, aquí en, en, en mi pueblo donde yo, yo vivo. Pues, casi no hay difuntos, ¿verdad? Pero cuando hay un difunto, ya sabemos que cuando hay un difunto, siempre se van a venir otros cuatro. Ya sean bebés chiquitos que, que mueren, este, ya sean ancianitos. O ya sean personas por accidentes. Pero siempre, siempre, la muerte nunca se lleva con uno. Se lleva de tres, cuatro, cinco. Digo, y sí. Sí, pues sí, ya está. Nos pone a pensar cuánto hay un difunto porque ya sabemos que no sabemos ni a quién nos vaya a tocar. Bueno, espero que les haya gustado. Buenos días, este, hace unas semanas ingresé a este grupo. La verdad es que me impresionan mucho los relatos. Mi nombre es Ricardo, y, bueno, mi nick es, este, Leslink Torres. Y quería contarles un relato. Por desgracia, por mi trabajo, soy ingeniero en energías renovables. Comúnmente llego a ver los programas de Juanito hasta un día después. O, en este caso, hasta una semana después. Depende de la carga de trabajo. Pero desde hace muchos años yo he trabajado de noche. Ya llevo aproximadamente de ocho a diez años trabajando de noche. En uno de mis trabajos yo ingresaba a las diez y media de la noche y salía a las cinco y media de la mañana. El relato que les voy a contar es muy corto. Pero la verdad a mí me impactó mucho, mucho. Porque, bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando me enteré pareja, yo vivía hasta Chalco, Estado de México. Salía del trabajo y, pues, a las cinco y media de la mañana. Y llegaba a la casa, a su casa de ella, alrededor de las seis, seis y media. Me recuerdo mucho que en ese día llegué, entré, todavía estaba oscuro. Estábamos en el famoso horario de verano, donde todavía, en la madrugada, todavía está bastante oscuro. Llegué, abrí la puerta, entré al departamento que teníamos. Ella, la casa de sus padres la dividieron en departamentos. Y al entrar en la sala, lo que teníamos en la sala, donde estaban nuestros sillones, nuestra televisión, observé a una persona de una estatura de aproximadamente 1.60, morena, cabello rizado, con un mandil. Y la verdad es que en ese momento no sentí miedo, sino que sentí que era algo desconocido, pero no me alteré, como que me bloqueé. Lo único que me dijo esa persona fue, ¿qué esperas? Ya duérmete, como exigiéndome que ya descansara. Y sin más, cuando recuperé la calidad de mis sentidos, o por decirlo de alguna forma, cuando desperté del impacto de ver a esta persona, ya no había nadie. Salí inmediatamente al patio, no vi nada. Y pues bueno, llegué a la recámara, me acosté y me dormí. Posteriormente, cuando desperté, para realizar mis actividades cotidianas, mi pareja, me comentó que sí estaba bien, porque yo quedé como sorprendido. Cuando le comenté el hecho de que había visto a esta persona, le comenté las características de esta persona, de esta visión, ella se soltó a llorar. Cabe destacar que cuando nos conocimos, cuando empezamos a vivir juntos, no conocíamos bien a nuestras familias. Entonces, al notar el llanto de mi pareja, le pregunté qué ocurría. Y ella me comentó que las características físicas que le acababa de comentar eran exactamente las de su abuela. Y lo que yo no sabía, o lo que yo desconocía, es que en ese departamento, precisamente, su abuela había fallecido. Después de una enfermedad bastante larga, ella sufrió cáncer, pues falleció, falleció en este departamento, y pues sin más, ¿no? Ella me comentaba que en algunas ocasiones se le había aparecido o que la habían visto. A mí me impactó porque yo nunca la conocí, ni siquiera en fotos. La verdad es que no tenía noticias de sus rasgos ni de nada. Y el hecho es que me haya regañado, no lo tomo como algo malo, sino que la verdad es que yo ya llevaba tiempo sin poder descansar bien, aunque me impactó mucho. Bueno, ese es mi pequeño relato. Tengo otros, por mi trabajo he visto bastantes cosas, ya que, les repito, he trabajado de noche bastante tiempo, pero poco a poco los iré contando. Por desgracia, entre la escuela, trabajo, mi pareja, me queda poco tiempo, aunque leo todos sus mensajes, escucho todos sus relatos, y me parece un excelente grupo. Hola, amigos, buenas tardes. Bueno, miren, les voy a contar algo que me contó una amiga y vecina, porque vive a un lado de mí la muchacha. Esto le pasó hace tres días. Bueno, pues nosotros vivimos en una calle que es público y a la vez privado, porque ya para lo que es la parte de arriba, ya empieza lo que es derecho de vía. O sea, que pasa el tren y ya no hay calle. Las personas que viven por allá tienen que pasar la vía para llegar a otro lugar. Bueno, aquí los terrenos que están del lado, bueno, viniendo de donde está la carretera principal hacia la casa, los terrenos que están del lado izquierdo, son terrenos grandes, pero cada uno tiene su dueño. Entonces somos independientes a los que están pegados a la vía, porque aquí pasa una vía. Está la calle, nos divide la calle, y de ahí están las casitas, y de ahí en la parte de atrás pasa el tren. Bueno, entonces dice que ellas fueron a traer antojitos con una señora que los prepara muy ricos, y aparte de eso hace de muchos tipos, de muchos guisados, las empanadas y todo. Entonces la señora ya se va como a la una y media, dos de la mañana. Pero de nuestra casa hacia donde está la señora son como ocho cuadras. Y se les ocurrió, eran once y media, cuando se les ocurrió ir a comprar unos antojitos. La cuñada de ella está embarazada, y su mamá pues les dijo, ya a esta hora ya es muy noche. Pero pues a la muchacha se le antojó y bueno, se fueron a traerlos. Entonces dice que les tardó porque es que la señora esa siempre tiene mucha gente. Y pues les tomó el pedido y se esperaron. Les dieron las doce, doce y cuarto cuando les entregó el pedido. Entonces las calles de aquí son sólidas, porque por lo regular hay mucha casa de dos pisos, grande, pero todas tienen portón. Entonces es gente que llega con sus coches, se meten y se encierran y ya no salen. Entonces las calles pues ya están sólidas, aunque alumbradas, pero sólidas. Ellas venían y justamente cuando ya iban llegando a un parquecito, que está aquí a tres cuadras de donde vivimos, el parquecito de frente ya pasa la vía. Entonces la muchacha, mi vecina, le dijo a su mamá, mamá, ¿qué harías si oyeras el grito de la llorona? Y su mamá le dijo, cállate, no estés ahí invocando, no estés de loca, así le dijo. Y la muchacha, o sea, mi amiga, empezó a hacer como la llorona, a gritar, ahí mis hijos. Entonces su cuñada nada más le dio risa. Para esto pasaron el parquecito, pues lógico, doce y cuarto, doce y veinte de la noche, ya nadie está, perdón. Se dieron la vuelta, así, doblaron hacia la izquierda y ya iban a agarrar la calle donde está la vía pegada, o sea, donde está la vía a un lado. Justo iban a media cuadra del parque. Hacia arriba son tres cuadras ya para llegar aquí, a la casa. Ellas viven a un lado de mí. Justo cuando iban a media cuadra, oyeron un grito. Entonces voltearon menos la embarazada. Y volteó su mamá y mi amiga y vieron pasar a una mujer de blanco que venía de la carretera, es una autopista, bueno, es una carretera principal. Venía atravesándose la vía e iba rumbo hacia el parquecito, eran la mujer de blanco y gritando. Entonces empezaron a apretar el paso ellas y no, pues apúrate. Pero ya llegando, ya faltaba como una cuadra o media cuadra para llegar a su casa del lado donde les digo que están los terrenos individuales. Bueno, grandes, pero son individuales que cada uno tiene un dueño. Hay una casa donde ahí vivía una señora que tomaba mucho. Tenía como cantina, pero le pegaba horrible a su hijo. Entonces lo amarraba del pozo y todo. El muchacho se fue de ahí y la casa la vendieron y la señora falleció y todo. Ahí se quedó la casita, pero era de madera y de lámina, pero ya sigue cayéndose. Entonces ahorita ya nada más quedó ahora sí la madera así, pero ya huecada, ¿no? Y la lámina así ya cayéndose. Venían apuradas por lo que habían oído cuando dicen que les hicieron así y voltearon. Pero ahí sí volteó la muchacha embarazada y la vieron y dice que la vieron a la mujer vestida de blanco y se les quedaba baby. Pero mi amiga lo que hizo fue pegar un gritote y salir corriendo, pero su mamá pues no pudo porque iba a su nuera embarazada y ya la agarró y le dijo ya no voltees, no voltees, Anaí, apúrate, apúrate. Entonces siguieron caminando cuando la muchachita, mi amiga entró porque está joven, entró corriendo y llorando y gritando, salió de su hermano y su papá y salieron a ver y ya no había nada. Y eso fue hace tres días que les sucedió. Hola, me llamo Ana. Soy nueva en este grupo, pero espero y les gusten mis historias y relatos que tengo. El primero es muy cortito. Ese nos lo contó mi mamá cuando éramos chiquitos, que a ella de igual manera se la contaron cuando era chiquita. Ella cuenta que pues ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando ella era niña, entonces era unos 50 años, decían que había una niña que estaba obsesionada con su muñeca. Ya ven cómo eran las muñecas antiguas, ¿verdad? Entonces que ella se obsesionaba en darle de comer a la mona y a la muñeca y a la muñeca y afuera le quería meter la cuchara en la boca, pero pues lógico, la boca no se le abría a la muñeca. Entonces era tanto su obsesión por darle de comer a la muñeca que un día la hizo hablar. La muñeca le dijo, es que no tengo dientitos. Entonces la niña, la niña se asustó bastante y ya no quiso agarrar la muñeca. Ese fue un pequeño relato, espero les haya gustado. Ayer que fui a la fiesta, bueno, me platicaron otras cosas. Un muchacho, que inclusive yo le corto el cabello, me estaba platicando, que fue el que me invitó a la fiesta, que él siempre escucha a esta muchacha que grita. Siempre la escuchan ellos. Yo no la he escuchado y yo estoy cerca de la calle, pero ellos sí la han escuchado. Casi todos me platicaron de esta muchacha que grita muy feo. Él me dijo que a él le sucedió esto, que estaba haciendo su tarea y había lavado su ropa y que se le olvidó meterla y se acordó que iban a ser las 12 de la noche. Y me dice, ¿y qué cree doña Mari? Que yo salí a descolgar mi ropa y yo vi, hay un columpio, ahí está un árbol grandote y su tía le puso un columpio a su hija. Dice, pues yo en ese momento escuché que el columpio estaba sonando. Y volteé hacia allá y me quedé extrañado porque dije, pues es muy noche para que ahorita Denise se esté columpiando. Y yo cuando miré hacia el columpio estaba una niña, o sea, más chiquita que Denise. Se estaba columpiando en el columpio. Dice, y me dio muchísimo miedo doña Mari, yo no soy miedoso. Dice, pero en ese momento yo sentí que se me pararon los cabellos y me metí volado con mi ropa y yo le dije a mi tía, tía, ¿qué cree? Que se están columpiando en el columpio de Denise, una niña, pero no es Denise. Y que le dijo su tía, ay hijo, ¿cómo va a ser Denise si ya van a ser las 12 de la noche? Y que salió la tía con él. Dice, venga para que la vea. Dice, ya cuando salimos con mi tía, ya el columpio solamente se estaba meciendo solito, no estaba la niña y me dijo mi tía, qué raro, pero sí se está columpiando, o sea, el columpio sigue moviéndose, se me hace muy raro. Dice, al otro día, mi tía le preguntó, este, a la mamá de Denise, oye, ¿a poco dejaste Denise que fuera a columpiarse en la noche? Que dijo, oye, ¿estás loca? ¿Cómo crees que mi hija se va a estar columpiando a esas horas? Mi hija se duerme de 9 y media a 10. Dice, ella no puede, no, ¿por qué tenía que estar allá afuera? Dice, es que se estaban columpiando en su columpio, dice, me dijo mi sobrino. Y que la mamá de Denise le dio mucho miedo que fue y quitó ese columpio y ya no está el columpio, pero eso me platicó ese niño. Hola, buenas tardes. Yo les quiero contar algo que me pasó hace como unos 17 o 18 años en la casa de mis papás. Hagan de cuenta que tiene tres recámaras, una que es de mi hermana más chica, bueno, en aquel tiempo era, no, porque ya nos casamos todos. La otra de mis papás y la otra era de mis dos hermanos más grandes y yo. Pero para eso es el tiempo que les quiero contar, mis hermanos ya se habían casado, ya no vivían ahí, entonces yo dormía solo en esa recámara. y una noche estaba acostado al revés, o sea, con los pies hacia la cabecera de la cama y viendo la televisión, o sea, tenía la cabeza para el lado de la televisión y para mi lado izquierdo me quedaba la puerta del baño porque el cuarto tiene su propio baño y al lado derecho me quedaba exactamente la puerta de la recámara. Entonces ya cuando me estaba entre quedando dormido escucho que tocan la puerta del baño muy fuerte, pero yo me quedé pensando, bueno, estaba medio dormido, a lo mejor fue mi mamá que tocó la puerta de la recámara porque en el baño no podía estar nadie porque estaba yo solo en el cuarto. Y salgo del cuarto y le pregunto a mi mamá y ella me dice que ya no tocó la puerta para nada. Entonces ya me quedé, ay, a lo mejor estaba soñando o algo, ya me volví a acostar igual con los pies hacia la cabecera y viendo la televisión, pero con la luz prendida, ya no la quise apagar. Entonces ya que me quedé dormido, mi mamá yo creo que entró y apagó la televisión y la luz y atrás de la televisión está la ventana de la recámara. Entonces en eso me despierto ya en la noche y porque sentí, no sé cómo me desperté y tenía la parálisis del sueño, estaba acostado boca abajo y no me podía mover. En eso levanté, como pude, levanté la cabeza y vi hacia el frente y hagan de cuenta que entre la televisión, entre yo y la televisión estaban tres sombras paradas, pero ahí estaban paradas, entonces no me podía mover, no podía gritar y una vez me acordé que entre amigos ahí contando me dijeron que si les mentaba su mamá se espantaban, entonces a como pude empecé a pensarlo primero y a como pude fui tratando de mover la boca y de hablar hasta que ya pude moverme y prendí la luz de la recámara y así me acosté con la luz prendida ya no quise apagarla y eso fue lo que me pasó. Hola familia, buenas tardes, quiero narrarles una anécdota que me sucedió hace algunos años, 24 para ser exactos, yo trabajaba en un McDonald's aquí en la Ciudad de México y por un tiempo me pasé al turno de la noche para poder aplicar el examen para subir de puesto, era lo que era de mantenimiento a la tienda, equipos y todo, entonces había tres personas que se quedaban en el turno de la noche, más aparte el que pulía los pisos y hacía reparaciones y el gerente que bueno, pues esperaba un rato y ya después él se iba como a la una de la mañana más o menos, entonces estuve así como dos meses literal, este, trabajando bien, contábamos obvio en las madrugadas no sé, a la una, dos de la mañana nos íbamos a tomar un café y todo eso, este, nos damos un receso para continuar, entonces el que se encargaba de pulir los pisos y arreglar todo lo de mantenimiento nos contaba que espantaban, que ahí había fantasmas y que había duendes en el área de juegos donde estaba un Ronald, había una jardinera y estaba el muñeco de Ronald ahí acostado y decía que había duendes, obvio pues así como que me encantaba que me contara historias pero nunca le creía, decía que en la bodega que se encontraba en el sótano pues se escuchaba que lloraba un bebé, obvio no había manera de que yo escucharas que yo era un niño porque no se escuchaba ni los coches que pasaban sobre la avenida, entonces, este, pasó, trabajábamos y todo, en una ocasión nada más fuimos a trabajar dos personas, un chico y yo, entonces nos tocó así que aventarnos todo el trabajo y estábamos bien, todo eso, trabajando, él estaba lavando todos los trastos, cacharros y todo eso del área de la cocina y yo estaba dando mantenimiento todo lo que era las máquinas de helados y todo, entonces, pues teníamos el radio prendido, pues el radio es de música que tiene todas las tiendas, ¿no? ambiental, entonces, de repente se apagó el radio, pues así como, pues ¿qué le pasó? Bueno, no pusimos mucha atención y lo dejamos pasar, entonces, ya después, ese día nos fuimos ya un poco más tarde a tomar un café y todo eso para descansar y estábamos en una mesita para dos personas, el de un lado y yo del otro y a un lado, del lado derecho estaba lo que era una barra como jardinerita y después estaba lo que era el pasillo de la entrada y las cajas y todo, sucede que estamos tomando un café, estamos platicando y todo y yo siento que del otro lado de la jardinera me está viendo alguien, o sea, era increíble como te imaginas, o sea, que está esa persona viéndote, o sea, es como si lo estuviera viéndose, yo sentía que la veía, estaba parada viéndome, era una mirada penetrante y se me quedó viendo este chico y me dice ¿qué tienes? digo, es que hay alguien que me está viendo y me dice ay, no pasa nada y me cambió la conversación, yo creo que le dio miedo pero a hecho mejor ni le sigo el juego, pasó, entonces, siento como si hubiera atravesado la jardinera me atravesó a mí y se sentó a mi lado izquierdo así como volteada hacia mí viéndome sentía yo esa mirada penetrante empecé a temblar o sea, no podía controlarlo las manos, el cuerpo me temblaba horrible y le digo es que me está viendo te lo juro está aquí a un lado me está viendo el chavo este y si le dio mucho miedo me dice no sabes qué ya vámonos vámonos a trabajar y sé por qué si no, no lo vamos a acabar y todo se paró se fue yo me paro y tenía que salir de lado porque las mesitas estaban muy juntas salgo de lado voy caminando y me dice este chavo dice qué horas son pero él ya estaba literal en el área de lavado y todo volteo este hacia el reloj pero antes de ver la hora yo escucho la voz de una niña atrás de mí que me dice cuarto para las cuatro al ver el reloj eran cuarto para las cuatro de la mañana entonces dije no y le dije sabes qué es que escucho una niña y me dice sabes qué ya no te claves y dice sigue trabajando y no le pongas atención trabaja todas tus cosas me meto a lo que es el área de gerentes y todo que era el área de control donde estaba el radio y me voy a ver qué es lo que pasó con el radio porque se me hacía ilógico y quería yo escuchar ruido otra cosa el radio estaba apagado o sea literal alguien apagó el radio o sea no había manera o sea era de darle vuelta y lo prendías y le dabas vuelta y lo apagabas lo habían apagado le dije sabes qué el radio estaba apagado me dice cómo que estaba apagado estaba apagado el radio entonces este chavo ya me dice sabes qué vamos a apurarnos y ya o sea terminamos rapidísimo y nos quedamos literal casi en la puerta y no había manera de que nos pudiéramos salir o sea nos pasaba algo pues ahí nos quedábamos porque no teníamos llaves ni nada pues a ver te dejan encerrado al otro día que ya llegó el gerente pues ya le conté lo que había pasado todo y me dijo pues si no no eres la primera y se les ha tocado a varios compañeros dice que los hayan espantado dice se escucha el bebé en el sótano en donde están las bodegas dice en donde están las regaderas también se escucha un bebé que llora dice o se escuchan pasos o sientes que hay alguien atrás de ti dice o se te abren las puertas en los baños dice pero no pasa nada abuela dice nada más no les pongas atención este chavo me dijo sabes qué dice es que yo ya no te quise prestar más atención porque si no nos iban a espantar más feo dice no es la primera vez que pasó una situación así que así les pasó la primera vez se clavaron dice que si les empezaron a aventar los cacharros trastes y se escuchaba que corría alguien entre las las mesas que estaba en la parte de atrás dice y también nada más estábamos dos compañeros o sea dos personas trabajando fue de los últimos días que estuve trabajando ahí no ya no quise regresar fue de verdad muy muy fuerte muy impresionante como lo como lo vives como lo sientes estuve como una semana con ese temblor sentía yo que seguía conmigo que había alguien conmigo y no podía controlarlo no podía controlarlo esa es una de mis historias tengo varias que me ha pasado y ya se las estaré contando más tarde que tengan bonita tarde espero les haya gustado saludos hola familia misterio buenos días mi nombre es Ana en anteriores ocasiones ya les he compartido algunos relatos de manera escrita en esta ocasión pues me voy a animar a mandarles un audio y bueno mi relato comienza cuando yo tenía alrededor de unos 16-17 años llegué a vivir a una casa con mis papás estábamos rentando y la primera noche yo era muy curiosa había este un patio enorme al frente de la casa y eran árboles de mango entonces la primera noche que llegamos a mí me causó curiosidad porque como había luna llena se colaba la luna entre las ramas de los árboles y se veía bastante lindo pero me llamó la atención que había un hombre así vestido como tipo norteño ya saben con sombrero botas y así muy de camisa larga pero pues todo vestido de negro estaba recargado sobre el tronco de un árbol de mango y yo le veía un puntito rojo yo pensé que estaba fumando y pues me dije bueno quien sabe que vecino tendrá esa manera de vestir pues yo soy del estado de Veracruz y allá pues no andamos como que tan norteños entonces me hizo extraño no le tomé importancia pasaron los días como a la semana me vuelvo a asomar por la ventana y vuelvo a ver a la misma persona pero pues yo me sorprendí porque dije ok ese señor no corresponde con las características de ningún vecino yo dije o pues a lo mejor es alguno que me falta conocer a lo mejor trabaja todo el día y llega nada más de la noche bueno X tiempo después me ocurrió que por las noches empezaba yo a ver un este un puntito rojo en la esquina de mi cama o sea así en el techo mi mamá y yo compartíamos este recámara porque era una casa muy pequeñita entonces comencé a ver un puntito rojo se me hizo extraño pero pues pensé que alguna rendijita había quedado y por ahí se colaba la luz al paso de los minutos esa cosita roja comenzó a crecer y hacerse más grande y ahí fue donde ya me comenzó a dar miedo pero al mismo tiempo del miedo me dio la llamada este subida del muerto la parálisis del sueño estaba yo totalmente consciente pero pues no tenía control de mi cuerpo entonces resulta que empiezo a ver eso como va creciendo y como se va despegando del techo y se va acercando a mi entonces en ese momento me dio mucho miedo yo lo único que era quería hacer era gritar y por más que intentaba gritar no podía y bueno gracias a Dios en ese momento mi mamá por X motivo despertó y me habló y fue cuando la lucecita roja desapareció y yo pude otra vez tomar control sobre mi cuerpo fue un poco pero pues en fin pasó le comenté a mi mamá lo tomamos como que había sido una pesadilla al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo la lucecita en la esquina pero en esta ocasión la luz llegó hasta mis pies y sentí como la cama se hundía sentí un peso sobre la cama y fue bastante bastante fuerte intenté orar pero en ese momento se me olvidó todo hasta que este por pedacitos me fui acordando del Padre Nuestro y pues afortunadamente poco a poco lo pude ir rezando y fui cobrando valor hasta que esa cosa se desapareció la tercera noche pasó lo mismo otra vez la lucecita se puso sobre mis piernas y shalala pero en esta ocasión ya no era una lucecita sino que ya era un bulto como de unos 40 centímetros medio metro con esos dos ojitos rojos y pues me dio pánico me agarré valor quién sabe de dónde y pude vencer la parálisis y me levanté de la cama prendí la luz y esa cosa desapareció pero todavía dos segundos después de que encendí la luz vi ese bultito era como una mini persona era como el puro dorso de una persona esa misma noche hablé con mi papá y le platiqué todo mi papá es de creencias cristianas y me llevó con un pastor el pastor me dijo que leyera y me aprendiera de memoria el salmo 23 y el salmo 91 que cada vez que yo sintiera que esa presencia iba a llegar que yo comenzara a recitar perdón esos dos salmos y me dijo que en dado caso de que yo no pudiera recordar alguno de esos salmos yo dijera que había poder en Cristo que la sangre de Cristo tenía poder y ese mismo día acepté yo a Cristo en mi corazón me hicieron el ritual de aceptación entonces este es algo sencillo es una oración mediante la cual este tú renuncias ahora sí a todo lo mundano y aceptas que el único salvador es Cristo no es un ritual así muy elaborado es algo sencillo es simbólico pero en mi caso fue bastante bueno llega este la cuarta noche y ese mismo bulto comienza a descender se empieza a formar no me puedo mover llega y se posa en mis piernas pero en esta ocasión se puso como flotando encima de mí y pude ver su cara bueno sus ojos únicamente porque el rostro no lo distinguía yo bien pero sentí su cara y un aliento fétido o sea el aliento frío y fétido es la cosa más asquerosa que he percibido en la vida y tenía yo todo el peso de esta criatura o no sé lo empecé a sentir ya sobre todo en mi cuerpo Dios quiso que en ese momento cuando yo ya pensé que era mi final en ese instante llega mi papá mi papá traía un camión de volteo y llegó como a las tres y media cuatro de la madrugada regresó a la casa por unos papeles que se le habían olvidado y ya me salvó desapareció entonces la quinta noche mi papá dijo no sabes qué yo no voy a ir a trabajar yo me voy a quedar contigo y te voy a cuidar regresamos con el pastor el pastor nos dio aceite de ungir entonces este ungimos toda la casa incluida la esquinita donde yo veía ese bultito de donde salía y vuelve a pasar lo mismo mi papá se queda a dormir junto a la cama de mi mamá o sea en la misma cama ellos dos y yo en la cama de al lado y pasa otra vez lo mismo y en esta ocasión lo sentí sentí ya como me tocaba ya no nada más era el peso sino ya sentía una interacción entre esta cosa y yo yo estaba aterrada en ese momento se los juro que se me olvidó hasta el nombre de Dios yo quería buscar consuelo en en un algo que me protegiera y se los prometo que hasta el nombre de Dios se me olvidó yo misma me preguntaba cómo se llama Dios quién es tu hijo o sea fue el terror más grande de mi vida hasta que algo dentro de mí me empezó a recordar las palabras del pastor y comencé a decir hay poder en Cristo pero es todo mental hay poder en Cristo la sangre de Cristo tiene poder el Señor es mi pastor nada me faltará y poco a poco comencé a acordarme del Salmo 91 y lo comencé a recitar y así poco a poco fui sintiendo como ese bulto se comenzaba a despegar de mí cuando yo logré recitar completo el Salmo 91 esa cosa se levantó y fue cuando me liberó y yo pude saltar de la cama encendí la luz y le grité a mi papá mi papá y mi mamá estaban profundamente dormidos cuando mi papá escuchó ese grito tan fuerte que pegué mi papá alcanzó a despertar y él tenía un poquito se había dormido el pobre con un poquito de aceite en la mano hizo como una cunita con la palma de la mano y lo lanzó hacia la cama o sea fue como que su instinto lanzar ese aceite hacia mi cama y vimos como esa cosa desaparecía pero esta vez se fue más lento y pudimos ver que se iba por la misma esquina por donde yo había visto que entraba y fue algo extraño ver que ahí quedó marcado así como si se hubiera quemado como si hubiéramos como si hubiera habido un incendio quedó todo tiznado esa esquina entonces ese día intentamos levantar a mi mamá porque mi mamá se iba profundamente dormida y luego el pastor nos dijo que probablemente esa criatura era un nahual y que dormía a mi mamá como mi mamá estaba más cercana a la ventana la dormía y pues no contaba con que ese día mi papá se iba a ir a trabajar porque siempre mi papá se iba a ir se iba a trabajar y ese día no fue ese día se quedó en casa entonces fue lo que me me salvó que mi papá estuviera ahí y pues que yo ya estaba tan desesperada y gracias a Dios desde mi interior salieron las palabras correctas y me pude librar después con el paso del tiempo nosotros pues conseguimos una casa nueva pero pues de lo que pasó de este acontecimiento a cuando nos mudamos de casa así pasaron como 3-4 años y gracias a Dios nunca volvió a haber ningún incidente pero a los meses de estar viviendo ahí nos dimos cuenta que el patio tan grande que yo veía enfrente en la época de la revolución había sido ocupado como cementerio y de hecho hay tumbas súper viejísimas o sea de aquella época y este pues como que ya le hayamos sentido así de que ah ok con razón ahí ocurren cosas tan extrañas pues ahí están osamentas todavía de aquella de aquella época de aquella época